Tengo una disposición favorable al debate, pero me parece que también tenemos que darnos el tiempo de tener audiencias amplias, donde vengan todos los sectores, escuchar a los jóvenes de diferentes clases, de diferentes estilos de vida, también a los profesionales de la adolescencia, en fin, es uno de los temas que es sensible para la sociedad en su conjunto. Entonces creo que la sociedad debe estar implicada en el debate. No tengo a priori ningún rechazo, me parece interesante la propuesta de una opción para los jóvenes. Se está mezclando mucho con otros temas, manejar sí o no, tener hijos sí o no, casarse, salir del país, imputabilidad para los delitos, o sea, hay como una ensalada de temas que no corresponde juntarlos todos. Es muy importante promover la participación de los jóvenes en política, pero tenemos que ver los tiempos. Hace solo dos años sancionamos una ley reduciendo la mayoría de edad en vez de 21 a 18 años, y el Congreso tardó cinco años en finalmente sancionar el proyecto. Yo no digo que tenemos que tardar cinco años, pero tampoco cinco días. Entonces las condiciones en que este proyecto se debata harán un poco como yo finalmente vote. Yo creo que es mejor que sea optativo, pero también creo que cuando hablamos de garantizar derechos, a mí me preocupa mucho que no estemos hablando hoy como prioritario de qué hacemos con el 50% de los jóvenes que no termina el secundario. ¿Qué hacemos con los chicos y en la Ciudad de Buenos Aires, esto es gravísimo, que viven en estos enormes barrios, asentamientos, ya no son precarios, que conviven con la violencia y que no tienen viviendas dignas? Entonces, si no aseguramos seguridad física, una vivienda y una educación que permita realmente después acceder a un empleo, los mayores índices de desempleo están en los jóvenes. Entonces me parece muy bien que hablemos de los jóvenes y de garantizar y extender sus derechos. Pero creo que tiene que ser un debate un poco más profundo y más global.